La cantante estadounidense Katy Perry, mostró en redes sociales su embarazo, con una fotografía donde se le ve con un atuendo de conejo, esto en el marco de la celebración del Día de Pascuas. Katy Perry, dio a conocer hace una semana que la bebé que esperan ella y el actor Orlando Blom será una niña, además la actriz dio a conocer su embarazo en su más reciente video Neverworn Witte. Además, la revista People, revelado que la pareja se encuentra entusiasmada por tener a su primer bebé. Ambos están muy emocionados por tener un bebé. También están encantados de que sea una niña. A ellos les encanta que tengan esta cosa asombrosa y positiva en la que centrarse en este momento. Es una distracción tan feliz para ellos. Se espera que la primogénita de la pareja llegue al mundo en este verano, por lo que Katy espera que el problema de la pandemia ya haya pasado para cuando la bebé esté lista para nacer, así lo mencionó la fuente, Katy realmente espera que todo se haya calmado con el virus para cuando nazca el bebé este verano. Trata de no estresarse por el nacimiento, pero definitivamente piensa mucho en ello, aseguró una amiga de la pareja a la publicación antes mencionada. La verdad es que la verdad es que la belleza es la que la pareja es la que se ha� propici, la la mujer es la que se ha el que se ha que el bebé este verano. Gracias.